¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enfoque aquí en Provox TV. Les saluda Ricardo Celis. Nuestro invitado del día de hoy en Provox TV es un miembro del Salón de la Fama. Ha entrenado a más de 30 campeones de la talla de Ricardo Finito López, Juan Manuel Márquez, Rafa Márquez, Jorge el Travieso Arce, Johnny González y Julio César Chávez, entre otros. Es un placer dar la bienvenida al rey mida del boxeo, don Nacho Beristán. Mi estimado Nacho, bienvenido a Provox TV. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy también tenemos por supuesto a Juan Manuel Dinamita Márquez y a don Lalo Camarena. Mi estimado Lalo, adelante. Pues con el gusto de saludarlo, Nacho. ¿Cómo ve el boxeo actualmente? ¿Qué está haciendo con sus peleadores? ¿Cuál es la próxima figura que veremos del gimnasio de Nacho Beristán? Espero que sea el chamaquito este Robles. Fernando Robles, peso gallo, que pelea el día 13 en... ¿Cómo les digo hace rato? Culiacán. En Culiacán. Y también un peso super gallo, que es el chico que se anda peleando cada rato con el peso super gallo de Sanfer. Israel Picasso. Oye Nacho, platícanos. Primero que me da mucho gusto saludarte ya después de cuánto tiempo, después de 21 años que estuviste en mi esquina. No sabes qué placer me da verte bien y poderte saludar. Platícanos, ¿cómo mantienes el ritmo de trabajo? Si sigues yendo al gimnasio, las mismas horas, a qué horas sales. ¿Qué es de ti ahora yendo tú al gimnasio? ¿Qué haces? A ver, platícanos. Estoy yendo al gimnasio, llego a las 7 y media de la mañana y me retiro a la una de la tarde. Porque la doctora me recetó la cardióloga que tengo que caminar 20 o 30 minutos diarios y hacer 300 o 400 ejercicios con pesitas de la una de la tarde a las dos, cuando mucho. Y lo estoy haciendo y me siento mejor, me siento bien. Qué bueno, don Nacho. Se ve bastante bien. Usted es el entrenador que más campeones le ha dado a México. Y le tengo que preguntar, ¿cuál es la razón que México ha tenido tanto campeón? El boxeo siempre ha sido el deporte que más glorias le ha dado a México. El boxeo es una gran necesidad de los chicos que tienen hambre de gloria. Vamos a decir que hambre de gloria porque eso de decir hambre es muy difícil de manejar. Pero los chicos que tienen hambre de gloria y llegan al gimnasio siempre con la intención de hacer algo, que han dejado a México muy en alto el nombre de México, en boxeo amateur y en boxeo profesional. Siempre ha habido buenos boxeadores, perdón Juan, ha habido muy buenos boxeadores. Yo digo que siempre va a haber buenos boxeadores en México, ¿no? Movemos una piedra y debajo de una piedra seguramente va a salir un buen boxeador porque esta es una cantera de grandes boxeadores. Pero pues yo no puedo decir lo mismo de los entrenadores, Nacho. Cada vez hay menos entrenadores que realmente le enseñen a los boxeadores a pelear, a atacar, a defenderse. Lo básico y lo más importante del boxeo. ¿Siente usted que hay una crisis de entrenadores en el boxeo mexicano? Yo creo que sí hay buenos entrenadores, sobre todo los mexicoamericanos. Se están distinguiendo con su trabajo muy bien. Freddy Roche, que no es mexicano, pero es un entrenador que se entrega por completo al trabajo que hay. Yo lo respeto mucho. Nos han estado tratando de picar la cresta porque hemos tenido muchas peleas de contrarios y afortunadamente le hemos ganado varias. Pero es un buen personaje, un tipo muy trabajador y talentoso. Oye, Nacho, ¿por qué? Yo te pregunto, tantos campeones del mundo. Muchos has contado tu historia, pero en sí, ¿por qué el boxeo? ¿Por qué el boxeo? Porque es mi vida, el boxeo. Para que yo me levante aquí a las 5 de la mañana y llegue al gimnasio siempre a las 7 y media. Es porque no ha llegado nadie y empiezan a llegar mis boxeadores y los atiendo con el mismo gusto de siempre. Oiga, don Nacho, ¿vió la pelea del Canelo Álvarez en contra de Germain Charlo el pasado sábado? No, fíjese que tiene mucho tiempo que no veo peleas del Canelo porque realmente no es santo de mi devoción. Pero, ¿por qué ha sido usted tan fuerte crítico del Canelo? ¿Cuál es la razón? ¿No le parece que sea un buen boxeador? Me parece que es un boxeador regular, la mera verdad. Y no me gusta ver sus peleas porque es decepcionante, cada vez es peor. Entre más edad tiene, se ve peor. En esta última pelea, Nacho, qué pena que no lo vio para que nos compartiera su opinión, pero el dato duro de la estadística, la última pelea del Canelo tiró 385 golpes en 12 rounds, o sea, 385 que es en promedio tiró 32 golpes por round y conectó 134 golpes que en promedio son 11 golpes los que conectó por round el Canelo Álvarez frente a Charlo. Con tan poquitos golpes tirados y tan poquitos golpes conectados, Nacho, ¿se puede dar una pelea atractiva para la gente, emocionante para la gente con tan pocos golpes? Yo no vi la pelea, pero he estado escuchando las opiniones de la mayoría de la gente conocedora del boxeo y amantes del boxeo. Y es muy deprimente lo que dicen, por eso realmente yo no quisiera vertir una opinión de mí. Ya una vez rebatí todo lo que están diciendo, porque hay algún tipo por ahí vivo que pone mi fotografía junto a la del Canelo y dicen barbaridades de él. Y a mí en lo personal parece una bajeza, que algunos llegaron, por ejemplo, al Romanza diciendo que le dicen la gallina roja y quién sabe qué tantas cosas, y eso no es justo para un peleador como él. Sí, qué bueno que lo aclara aquí Ricardo Juan Manuel, aquí de viva voz Nacho Beristain, no, aquí sale esto tal cual y qué bueno que lo aclara Nacho, aquí está la voz, la imagen, la presencia de Nacho Beristain. Yo le preguntaría para concluir con el tema de Canelo, Nacho, por lo que ha realizado hasta ahora el Canelo Álvarez, por todo lo que ha visto usted de su carrera, ¿lo incluiría entre los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos al Canelo o no? No, creo que no, no me lo permitiría. Yo creo que es un peleador regular y no pasa de ahí. Hoy en la mañana me hacían una entrevista a un periodista, Juan Larena, ¿sabe quién es Juan Larena? Sí, sí, sí. Un periodista argentino, americano, y me decía lo mismo, que fue deprimente la pelea, que es muy pocos golpes, que parece que al negrito lo conectaron con un billete para que no tirara golpes, en fin, cosas de esas que al boxeo le hacen mucho daño, pero mucho daño. Oye, Nacho, perdón, Ricardo, yo te voy a preguntar, Nacho, a ver, muchas veces nosotros debatimos en que es muy difícil cambiarle el estilo a un peleador, y yo recuerdo exactamente que tú lo hiciste cuando la chiquita peleó con Michael Carvajal. ¿Qué tan difícil fue cambiarle el estilo a un peleador? Que lo hiciste tú bastante bien, recuerdo exactamente. Pues fíjate que me sometí al criterio de en paz descanse del doctor Morales, que tuvo como un año de estarme atacando, porque decían que la chiquita González era un volcán tirando golpes, y que yo lo eché a perder cambiándole el estilo. Pero si no le cambió el estilo, lo podían haber noqueado nuevamente Carvajal. Sin embargo, dio una pelea difícil, dura, pero le ganó dos veces, y le ganó ganando sueldos millonarios para un peleador tan pequeño como él, ¿no? Y que en la actualidad vive muy bien, porque es muy inteligente manejando su billete, como alguien que conozco, que es de Iztapalacra, que se llama Juan Manuel Carvajal. Claro, y por eso fue... Orgullosamente, orgullosamente de Iztapalacra, Nacho. De Iztapalacra. Y por esa razón, Humberto la chiquita González ganó el primer millón de dólares en ese nivel, en esos pesos, en contra de Michael Carvajal. No, ganó un millón doscientos cincuenta mil dólares. Bueno, todavía mucho mejor, don Nacho, mucho mejor, sí. Oiga, don Nacho, ahorita que estábamos hablando del Canelo, es verdad que ahorita no es el mejor libra por libra, pero sigue siendo la cara del canelo, del boxeo, perdón. Todo boxeador quiere pelear al Canelo Álvarez. Por el billuyo. Por el billuyo. Por el billete, es exclusivamente por el billete, pero por lo demás, no. Él lo único que ha ganado es mucho, mucho, pero mucho dinero, nada más. Pero entrar en el corazón de los verdaderos aficionados al boxeo es imposible. Lalo, está dura las declaraciones, Lalo, ¿no? Pues sí, yo, yo, por ejemplo, que he visto a la gran mayoría de los campeones mexicanos, yo hoy no tengo al Canelo entre los mejores libra por libra en la historia del boxeo mexicano. Bueno, Nacho ha visto más boxeo que yo, más boxeo que un servidor. ¿En qué lugar lo ubicaría hoy al Canelo Álvarez en la historia del boxeo mexicano, Nacho? Yo creo que la columna vertebral del boxeo mexicano exclusivamente está entre mexicanos como Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez en el número uno, Rubén Olivares, Barrera. Salvador Sánchez. Y el de Tijuana es... Moral. Que anda de pleito luego con Juan y se andan girando cada rato. Creo que es la columna vertebral del boxeo mexicano. Pero entre ese grupo creo que me disculpen los entrenadores del Canelo, pero no se puede sentar junto a ellos. ¿Qué le falta al Canelo, mi estimado Nacho? ¿Qué le falta al Canelo para abrirle el ojo, para llenarle el ojo a usted? Le falta pelear como pelea Julio César, las peleas de Rafa Márquez, que casi se mata con un peleador ahí en cuatro peleas. Esas son verdaderas peleas de los peleadores mexicanos. Estaba viendo a Sal Sánchez hace un ratito pelear con una repetición con Wilfredo Gómez, que es muy amigo mío. Se dieron un agarrón, pero terrible, y ganó Sal Sánchez. Esas son peleas de los peleadores mexicanos. Y creo que el muchacho este Álvarez no ha tenido en todas sus peleas y en todos los títulos que ha ganado, ni siquiera una pelea con cualquiera de ellos, como ellos. Pero, don Nacho, también hay que darle crédito al Canelo Álvarez, que tiene buena defensa. Y también su defensa evita que le peguen mucho. Se evita que le peguen mucho porque pone muchas cláusulas con peleadores que a la hora de la hora no tienen nada que exponer frente a él. Es la verdad, es un peleador muy fuerte y sube muy pesado. Estaba leyendo una crónica de... Parece que fue en la arena en donde al final le ponen una cláusula al negrito ese que peleó con él, que si se pasaba más de cuatro kilos después del pesaje oficial, que le iban a descontar el 40 o 50% de su sueldo. Y esa es una mentada de madre para cualquier peleador. Claro, claro. Don Nacho, no se nos vaya porque tenemos que hacer una breve pausa aquí en ProVox TV. Tenemos una gran cartelera este próximo 18 de octubre aquí en ProVox TV. Miércoles de boxeo en ProVox TV. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Juan Manuel Márquez y quiero invitarlos para que cada miércoles asistan a ProVox TV en Plan City y Florida para ver peleas competitivas, peleas buenas que van a sacar chispas. Todos los miércoles peleas imperdibles aquí en ProVox TV. No ayudamos al rival, no le ponemos lancitos, no le pedimos que se caiga, todo lo contrario. Queremos espectáculo para todos ustedes, toda la gente que vive y ama el boxeo. ProVox TV presenta miércoles de boxeo internacional este 18 de octubre. El norteamericano Brandon Bulletproof Glanton contra el cubano Carlos Frumenta, el demoledor. En la contienda coestelar, duelo de mexicanos, ambos de Tijuana. César el tijuanero Tapia contra Eric La Pantera Robles en el centro de eventos de ProVox en Plan City, Florida. Miércoles de boxeo en ProVox TV, el mejor canal de boxeo. Amigos, quiero recordarles aquí en ProVox TV, no estamos ni a favor ni en contra de ningún boxeador. Tratamos de ser lo más justos y neutral posible. Nuestra única meta es mejorar este bello deporte. Estamos hablando de una entrevista exclusiva aquí en Enfoque con Don Nacho Beristain, el rey midas del boxeo. Y estamos hablando precisamente, Don Nacho, del Canelo Álvarez. ¿Usted cree que entonces el Canelo tiene que terminar todo cortado, ensangrentado para poderle llenar el ojo a la mayoría de los mexicanos? ¿Qué es lo que se hace y terminar no ensangrentado, pero tapizado de billetes? Debería de estar conforme con ello, porque de lo demás es muy difícil. Yo en lo personal no lo puedo comparar con ninguno de los peleadores mexicanos que han pasado a la historia del boxeo mundial. Y bueno, pues Nacho, con una gran experiencia, Salón de la Fama, junto con el Cuyo Hernández, los dos únicos managers mexicanos que están en el recinto de los inmortales en Canastota. Y por supuesto, la opinión de Nacho es una opinión muy, pero muy, muy, muy calificada. Yo le preguntaría, Nacho, ¿qué boxeador mexicano en la actualidad le llena el ojo exigente a Nacho Beristain? Bueno, mira, hay un chico que va a exponer toda su gran carrera, que es el Gallo Estrada, y me llena el ojo porque es un excelente boxeador y tiene un magnífico entrenador como es el entrenador que lo está preparando en Jiquipilco ahora, en la actualidad. Y hay también otro peleadorcito que no recuerdo ahorita el nombre, pero me parece un excelente boxeador. Oye, Nacho, la pregunta obligada, la pregunta que a mí me tiene siempre duda. Tú entrenaste a 32, 33, ya no me acuerdo el número, pero infinidad de campeones del mundo. Para ti, de esos campeones del mundo, ¿cuál fue el mejor a tu ojo? Que tú eres un ojo exigente. Etiquete, yo creo que después de Juan Manuel Márquez y Gilberto Román, técnicamente no ha habido un peleador como ese par de peleadores. Si no le atino, discúlpame. No, 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 también tú puedes decir, Daniel Zaragoza, Julio César Chávez, tú lo tuviste entrenando también. Daniel Zaragoza, porque Daniel Zaragoza era un perro de pelea, era un tipo que se exponía todo el tiempo y ser campeón del mundo cuatro veces es un truco muy difícil de lograr. Don Nacho, pero no diga Juan Manuel Márquez porque está aquí con nosotros, diga otros, diga otros nombres mejor. Sí, pues está libre. Es que, mira, te voy a decir algo que yo nunca le había dicho a Juan, pero había momentos en que hacía cosas que a mí personalmente me parecían difíciles durante una pelea, porque era tan preciso que para meterle a un peleador tres golpes en la punta, en el mismo lugar, en la punta de la barba, en una pelea con un peleador que había sido cinco veces campeón del mundo como el Mantecas Medina, era muy, muy difícil. Sin embargo, él lo hacía, lo lograba. Un peleador con una precisión que por ahí alguien le puso el francotirador una vez, que a mí nunca me gustó el apodo, pero ahí en el fórum le pusieron el francotirador. Era un, desde muy jovencito, era un gran peleador. ¿Podemos hablar? La puso Jimmy, perdónalo, lo puso Jimmy Lennon, el francotirador, y dije, ah, pues oye, se oye, se oye padre, se oye bien el francotirador, y luego le pregunté a Jimmy, ¿por qué el francotirador? Me dice, es que donde pones el ojo pones la bala. Entonces dije, dije, a todo dar, pero después la gente me empezó a decir dinamita, dinamita, pues creo que se oye también bien, que se quede como el dinamita. Pues sí, y el dinamitero solamente en la penúltima pelea de tu carrera, cuando me dio mataste a Paquiao, con todo respeto para Paquiao, es una magnífica persona. Oiga Nacho, México ha tenido 170 campeones mundiales, ¿no?, en diferentes épocas, y la gran mayoría tienen un estilo, el que se le llama el estilo mexicano, usted podría definir ese estilo mexicano que caracterizó a Chávez, a Márquez, a Barrera, a Morales, a muchos, muchos boxeadores que practicaban y ejecutaban ese estilo. ¿Cuál es el estilo mexicano, Nacho? ¿Cómo lo definiría? Un poco difícil, porque mira, anteriormente había peleadores que subían al ring a tirar golpes y a recibir golpes, y ese, en algunos países lo tenían conceptuado como los peleadores mexicanos, pero llegó un tiempo en que la mayor parte de los entrenadores se pusieron las pilas y empezaron a trabajar un poquito de más defensiva que ofensiva, y el boxeo mexicano técnicamente mejoró muchísimo, y ahí empezaron a surgir los peleadores como los Barrera, los Morales, sobre Chávez, ninguno, todos los grandes técnicos, ese muchachito que falleció, Sal Sánchez, y Cali, boxeaba, y lo tenía conceptuado el gran campeón como el mejor peleador inclusive que él, y una vez yo estuve en Inglaterra y pusimos unas monedas ahí para que saliera a ver quién era el mejor peleador mexicano en el momento, y salió Gilberto Román, wow, era un boxeador sensacional, técnicamente al final en paz descanse este la Cobra aceptó que era mejor técnicamente que Miguel Canto. Oiga, don Nacho, ¿cómo ve el boxeo hoy en día? ¿Por qué no se dan esas peleas que la gente quiere ver? Porque la actuación de los de los promotores no dejan que se hagan las peleas que la gente realmente quiere ver. Siempre manejan a que sus peleadores tengan éxito, que tengan, que ganen, y le están arrebatando a los grandes aficionados al boxeo, a las grandes figuras del boxeo. Pues si se pongan de acuerdo. El Canelo se va a respirar y nunca va a llegar a ser el creador que todo el mundo esperó, incluyendo a Adelstein, que yo pensé que en un momento determinado en manos de los dos entrenadores que tiene lo iban a mejorar, pero imposible. Creo que no tenían reversa, no encontraron nunca la manera de manejarlo. Oye, Nacho, platícanos y dinos con toda la tranquilidad y seriedad. ¿Quién es el mejor entrenador de todos los tiempos en el país de México? Se llama Jesús Rivero y le dicen como apodo Cholain, es un peleador, es un manejador que ya tiene 94 años me parece y siglos tan fuerte como nunca, pero que ya no, ya no habla de boxeo y de técnica de boxeo porque es su vida, pero ya está muy mayor y no sale ya de su casa. El mejor que me pueden rebatir lo que sea, pero no fue Arturo Hernández, también uno de los grandes manejadores, pero donde está Rivero, que tuvo varios campeones del mundo e inclusive manejó y entrenó muy bien a Golden Boy. Oscar de la Hoya. Un técnico maravilloso. Pero usted se puede sentar en esa mesa, don Nacho, con el Cholain Rivero, se puede sentar en la misma mesa con el Cuyo, con el Negro Pérez, con los grandes, Nacho. No, Adolfo Pérez fue, olvídate, no porque haya sido mi maestro, pero uno de los manejadores muy inteligente, muy listo. Ya no le entraba el boxeo muy bien después de haber manejado a Vicente Saldívar, pero eso es lo de menos, era un gran entrenador. Pero Arturo Hernández y Jesús Rivero creo yo que están muy por encima de muchos entrenadores, inclusive los americanos. Muy bueno. Como Edifo, yo creo, un entrenador de maravilla. Yo creo, Nacho, sin temor a equivocarme, yo que estuve entrenando desde niño contigo, con Rojita, sepas, descanse, y contigo a nivel profesional, que yo estuve entrenando 21 años, para mí, para mí, ha sido el mejor de la historia del boxeo. Yo no conocía al Negro Pérez, tú fuiste su discípulo del Negro Pérez, pero yo creo que en cuestión de estratega, en cuestión de cómo plantear una pelea, las cortadas, tú eras el todólogo en la esquina, y aparte, aparte, no, no, platícanos también, que tú no, tú no, este, le, le dabas, por ejemplo, al peleador, lo, lo contemplaba, le decías, hoy, si vienes cansado, hoy no entrenes, tú, tú le dabas, tú consentías a los peleadores? No, no, sobre todo, la, la gran disciplina que mostraste, tú siempre fue lo que te condujo a hacer lo que hiciste, pero, pero nunca se te toleró que llegaras cansado, se te arrimaba la chinga siempre. Te ponían las chingas, Juan Manuel, todos los días que ibas a entrenar. Don Nacho, ahorita que estamos hablando ya del boxeo, ¿qué piensa de todas las comisiones estas con tantos cinturones que se han creado? Hay tantos campeones hoy en día que es difícil saber quién es campeón del mundo. Los organismos, dice, ¿no? Correcto, los organismos, sí. Los organismos, pues es que los organismos se arriman todo lo que pueden para los cintos, tienen como, cada organismo tiene como cinco o diez títulos ahí que ya no saben ni quién es quién. Por ejemplo, nosotros vamos a disputar el día 13 dos campeonatos, un continental de la WBA, que de ganar van a arribar a mi peleador en el número cinco o número seis del mundo. y el peso gallo que es del CMB, también, si el chico gana, porque van con peleadores sin víctor, uno que lleva 23 peleas sin víctor y el otro que lleva 9-0, el peso gallo. Son dos peleas que nos las ponen en el patio de los rivales y peleadores durísimos, pero espero ganar. Seguramente, con la enseñanza de Nacho Beristán, ¿era mejor el boxeo antes que el boxeo de hoy o es mejor el boxeo de hoy que el de antes, Nacho? Técnicamente, creo que el de hoy se ha superado muchísimo y hay mejores entrenadores también. Oye, Nacho, platícanos y dinos con toda sinceridad, ¿tú cómo calificas ahorita el boxeo? ¿Ahorita cómo está el boxeo en la actualidad? Mira, yo califico al boxeo mexicano como muy generoso que ha dado grandes peleadores, sigue dando grandes peleadores. Creo que en la actualidad está muy bien, con excepción de la pelea que dicen ustedes que vieron el sábado pasado. Al canelo durísimo, mi estimado Nacho. Mi estimado Nacho, muchísimas gracias. Nos da un verdadero placer que haya estado con nosotros aquí en ProVox. Dime. Quiero platicar algo que pasó y yo, mis respetos para el canelo. En la pelea del hijo de Julio contra él, terminó la pelea y fue a la esquina y se dirigió a mí. Yo pensé que me iba a decir algo. Me dijo, al único que respeto de esa esquina es a usted. Y luego también me he encontrado con familiares de él, sus hermanos, una maravilla de personas, inclusive su mamá, también que está siempre viendo las peleas y apoyando a sus hijos. Yo la admiro a la señora bastante. Claro. Pues yo le diría, yo le diría a Nacho Beristain que tantos años en el boxeo, no le debe usted nada al boxeo, Nacho, le ha dado mucho al boxeo mexicano, al boxeo mundial y pues está a mano con el boxeo, también el boxeo le ha dado mucho a su carrera, Nacho, y pues es usted una leyenda de este deporte y está a mano con el boxeo y es muy bueno eso, Nacho. No, creo que, no creo que sea a mano, yo creo que me va ganando por dos puntos. Yo creo, yo creo, yo por decirle a Nacho Beristain, nada más porque ya entró al Salón de la Fama Internacional, yo haría otro Salón de la Fama para que lo volviera a inducir, porque se lo merece un señor trabajador. Y hay uno en Las Vegas. Ah, bueno, ese ya creo, ya te indujeron, Nacho, pero bueno, hay que hacer otro porque te lo mereces, el gran trabajo que has hecho, un experto. El de Los Ángeles y otro más que hay ahí en, en, el de USA, el de, el donde te llevaron a ti, que te estaba agrediendo la gente del PRI, ¿te acuerdas? Que tuvieras que salir corriendo de ahí porque estaban unas viejas que estaban gritando un montón de leesperadas. Pero bueno, ni modo, la vida así es y ya. Don Nacho, muchísimas gracias. Se ve muy bien realmente, esperemos que se mantenga así por muchos, muchos años más y nos siga dando más campeones mexicanos a todo el mundo. Es que son las, es que son las chingas que me acomodan la cardiola en mi caminadora y luego los ejercicios con las pesitas. Y bueno, le debo de agradecer algo, pero si eso es mucha joda, es ya el lunes a sábado. Ya mañana termino y el domingo me toca descanso total. Así debe ser. Bien, Nacho, pues ahí te dejamos, te dejamos que sigas haciendo tus ejercicios. Ahí luego te acompaño para que nos aventemos una hora o dos horas corriendo. No, 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 no. Y si apenas puedo caminar, no me puedo. Si no me gusta saludarlos, mando un abrazo. Gracias, Nacho. Gracias por la tolerancia de no haber podido entrar con tiempo y un abrazo a todos. Gracias, Nacho, no te preocupes. No hay ningún problema. Muchísimas gracias a don Nacho Bernstein, a Juan Manuel Dinamita Márquez y por supuesto a don Lalo Cabarena. Amigos, recuerdo, suscríbase a nuestro canal de ProVox TV, bajen la aplicación para ver todas las peleas en vivo y todas estas entrevistas. Tenemos una carrera con nuestros hermanos en inglés, de ProVox en inglés. Vamos a ver quién puede llegar a los 100,000 seguidores más rápido. Así es que suscríbanse a nuestro canal de ProVox TV. Recuerde, ProVox TV es tu canal de boxeo. ProVox TV Gracias por ver el video.